Muchísimas gracias, presidente. México es un territorio preocupantemente hostil hacia las mujeres, con una gran brecha de desigualdad entre hombres y mujeres, en un país caracterizado por la desigualdad principalmente hacia las mujeres, que no hace distinción del estado civil, edad, convicciones religiosas, posición socioeconómica o preferencias políticas. Debemos de tener especial cuidado con las mujeres que sufren entornos sociales que las hacen altamente vulnerables. Las instituciones públicas deben de considerar como un reto de primer orden una nueva configuración de los sistemas económico, social, cultural, jurídico y político, que garantice a las mujeres que habitan permanente o transitoriamente en nuestro país un ambiente de dignidad, de seguridad y de equidad. Es necesario seguir trabajando para eliminar cualquier forma de violencia contra las mujeres y señalaría contra cualquier miembro de la sociedad mexicana. En este sentido, una de las muchas situaciones que abonan al ambiente hostil hacia las mujeres es la falta de apoyo hacia aquellas que se encuentran en estado de gravidez y lactancia. Ellas en muchas ocasiones sufren la falta de apoyos, discriminación y la ausencia de oportunidades para armonizar su papel de madres con el mercado laboral, social, educativo, sólo por citar algunos casos. Al respecto, hemos recibido de parte de diversas organizaciones de la sociedad civil una propuesta para abordar desde el ámbito legislativo la protección del Estado a las madres gestantes y aquellas que se encuentran en periodo de lactancia. A los y los diputados del PAN nos parece fundamental garantizar la protección, asistencia y cuidado del Estado mexicano a las madres, específicamente a las que se encuentran en periodo de gestación y lactancia. Por ello, creemos que dichas condiciones de apoyo deben de ser tutiladas desde nuestra Carta Magna, a fin de asegurar los compromisos del Estado mexicano en los diversos instrumentos internacionales. Diversos instrumentos jurídicos de orden supranacional conceden especial protección a las madres antes y después del parto, promoviendo la atención sanitaria prenatal y postnatal apropiadas para ellas, así como garantizando el derecho de los niños al más alto nivel de servicios de salud, por lo que en nuestro país no les es viable quedarse atrás en dichos compromisos internacionales. Desde el PAN entendemos como fundamental en la agenda pública el fomento de acciones que garanticen el absoluto respeto de los derechos humanos de las mujeres, que reconozca y garantice el derecho de la protección, asistencia y servicios de salud, un aspecto que además implica una protección del interés superior de la niñez. Lo anterior como un primer paso para contar con una legislación especial en materia de protección a las madres gestantes y la infancia. Una legislación que establezca y regule el apoyo y protección a las mujeres embarazadas, especialmente a quienes se encuentran en situación de dificultad física, psicológica, económica, laboral o social. Debemos garantizar que las mujeres embarazadas, especialmente las que se encuentran en situación vulnerable, no sufran una situación de desamparo y discriminación que puedan suponer un grave riesgo para su salud física o psicológica o un peligro para la culminación de su embarazo y la protección de la niñez. Para nosotros es fundamental buscar siempre alternativas que permitan que las mujeres desarrollen a plenitud su embarazo. Por eso, desde Acción Nacional proponemos que el Estado garantice los plenos servicios de salud y los apoyos sociales para la culminación de su embarazo. Es cuanto, señor presidente.